En El Salvador, hablar de un aumento del salario mínimo no es de total satisfacción. Desencadena una serie de discusiones en los empresarios que buscarán diferentes alternativas para que un desembolso en sus empleados no disminuya sus riquezas. Esto implica una alza en los productos de consumo básico. El salario mínimo no atiende las necesidades de las familias. Una investigación realizada por la Asociación de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, revela que El Salvador posee, después de Nicaragua, el salario mínimo más bajo de Centroamérica. El tema de hoy en Campus TV es el salario mínimo en El Salvador. Gracias por su sintonía. A continuación le invito a ver nuestro segmento Agenda Informativa. ¡Gracias! 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 Salario mínimo, una injusticia social para los salvadoreños. Si se repartiera equitativamente las riquezas generadas por el trabajo de la población, se disminuiría la pobreza en El Salvador significativamente. El 1 de enero de 2014, los empleados que tienen salario mínimo recibirán un aumento del 4%, que será aplicado en los sectores agropecuario, industria, comercio, maquila y servicio. Por ejemplo, el sector comercio y servicio recibe el mayor salario mínimo, que es de $233.17 dólares. ¿Será suficiente este ingreso mensual para las necesidades básicas de las familias salvadoreñas? Profundicemos más en este tema y conozcamos la percepción social a través de nuestro siguiente reportaje sobre el salario mínimo en El Salvador. El salario prácticamente solo les alcanza por lo menos unos 15 días. Algunos alumnos que ni siquiera tienen para el pasaje porque los papás o ellos no tienen el suficiente dinero por el salario. Tienes que pagar agua, luz, casa, comida, etc. Si yo fuera madre me tocaría sacrificar muchas cosas con ese salario. Quizás se me quitaría ya el derecho de estudiar porque tendría que solventar otras necesidades. El salario mínimo es la remuneración mínima establecida legalmente para cada periodo laboral, hora, día o mes, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores y trabajadoras. En los decretos ejecutivos 103, 104 y 106 publicados en el Diario Oficial número 119, tomo 400, se considera que es de justicia social establecer salarios que dignifiquen a los trabajadores y trabajadoras y que establezcan un equilibrio entre la utilidad que perciban los empresarios y una justa retribución a los trabajadores, lo cual dará como resultado un incremento en la producción. Actualmente el salario mínimo en El Salvador se desglosa de la siguiente manera. El problema es que el salario mínimo en el diseño que está acá atiende al costo de la vida y cuando nosotros vemos el índice de precios al consumidor, la canasta básica está vista para extrema pobreza, niveles de calabilla, de mínimo consumo, ya no atiende a la realidad del trabajador. Eso explica por qué siempre son insatisfactorios los salarios mínimos. En El Salvador, la canasta básica equivale a un costo mensual por familia de 174.69 dólares en el área rural y urbana que supera el salario mensual de un trabajador agrícola que es de 109.20 dólares. Esto significa que con un salario mínimo en una maquila de 195 dólares mensuales, una familia de cuatro miembros sobreviven con un dólar diario. Esto solo incluye alimentación. Pero el salario mínimo de referencia está relacionado con un conjunto de bienes alimentarios que integran lo que se denomina canasta básica alimentaria. Son 13 bienes en cantidades mínimas, podríamos decir incluso inframínimas, porque es imposible pensar que una persona pueda garantizar su reproducción material, mucho menos espiritual, a partir del consumo de estos 13 bienes que integran la canasta básica alimentaria. Solo para que tengan una idea, esta canasta básica alimentaria incluiría tres tortillas al día, tres tortillas al día, medio huevo al día, media taza de leche al día, una cantidad limitada de carne al día. No podemos decir entonces de que una persona pueda garantizar su reproducción material con el consumo de esta canasta básica alimentaria. No podemos decir entonces de que una persona pueda garantizar su reproducción material no podemos decir entonces de que una persona pueda garantizar su reproducción y su reproducción real. Hicimos una presentación particular de cómo estaba el comportamiento del salario mínimo. Nosotros aparecíamos en el segundo lugar, índice de salario mínimo real. Entre los ajustes, nosotros sí quedamos en una situación bastante complicada a nivel de región. El salario, llegamos abajo después de Nicaragua. Después de que 2004 ocupamos estándares aceptables, habíamos quedado después de Nicaragua. El sistema económico salvadoreño tiene una característica. La característica más importante es que es un sistema destruyente y es un sistema marginalizador. Es un sistema que genera una producción con enormes niveles de ganancia, pero que distribuye muy inequitativamente el producto que genera. Es decir, la economía salvadoreña crece, crece poquito, pero lo poco que crece lo distribuye muy desigualmente. Pongamos datos. Cifras del Banco Central de Reserva indican que del 100% que esta economía produce, 62% es ganancia de los empresarios, principalmente de los grandes empresarios. 32% es repartido entre 2 millones y pico de personas ocupadas como remuneración a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Esto qué implicación tiene? Mantener un nivel de remuneración tan bajo que para la fuerza del trabajo implica un proceso de empobrecimiento de las familias. Muchas de las familias que tienen uno o dos miembros de su familia ocupados y que reciben un salario mínimo, por ejemplo, no tienen la capacidad de garantizar las necesidades y los derechos de sus miembros. Entonces necesitan definir estrategias de sobrevivencia. Lo miramos, por ejemplo, en las calles, en los semáforos. Cada vez hay mayor incidencia de niños, niñas y adolescentes en actividades que generan ingresos, porque la familia requiere incorporar a esta actividad generadora de ingresos a todos sus miembros, adultos y adultas mayores, incluyendo. Yo trabajé en el campo, en este jornalero. Ah, muy bien, en este jornalero, en la agricultura. Ahora tenemos que ver a que ha rebocarlo para este pueblo, ¿no? Ok, ¿verdad? Así que, aquí por lo menos mis titularitos que ganan en el día, pero ya sé que ganan para mí y para mi familia. Muchas compañeros y compañeras se ven sumergidas en crisis de que llega el día de pago y todavía los empresarios no han depositado, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, que llegan con los 25 centavos del pasaje, esperanzados a que ese día van a recibir su salario, y lamentablemente se tienen que ir 6, 7 de la noche a veces, porque no hay depósitos todavía referentes a su salario. Entonces, es el día a día, el pan nuestro de cada día, de estar en la pelea, de garantizar los mínimos derechos que tenemos en este país. El primero de julio de 2013, el presidente Mauricio Funes avala el decreto para el aumento de salario mínimo del 4%, este es el primero de un aumento gradual aprobado para los años 2013, 2014 y 2015. Hay un informe reciente que es publicado por un instituto estadounidense que analiza los flujos de efectivo de las personas con mayor capacidad económica en el planeta, ubican que en El Salvador existen 150 grandes, le llaman ultra ricos. Estas 150 personas tienen un nivel de ingreso en efectivo, quitando sus patrimonios, quitando sus casas, quitando sus coches, un nivel de riqueza que supera los 20 mil millones de dólares. Estamos hablando de fácilmente cuatro veces el presupuesto general del Estado salvadoreño. Estas 150 personas tendrían capacidad para pagar la deuda pública del país y todavía les quedarían 5 mil millones de dólares. Este es justamente el reflejo, la expresión de un sistema concentrador de riquezas y generador o universalizador del empobrecimiento de la población. Cuando nosotros analizamos esa situación de qué significa ser millonario en El Salvador y qué significa ser pobre en El Salvador, nos damos cuenta de algunas realidades que son aplastantes. En primer lugar, hay que decir que en el caso particular de El Salvador, esa definición o ese concepto que a veces se usa de clase media, cuando nosotros hacemos el análisis desde los ingresos, nos damos cuenta de que ese concepto clase media es un concepto ideológico. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme cantidad de personas en este país ganando el salario mínimo. Tenemos una estructura salarial un poco arriba del salario mínimo y cuando digo un poco arriba me refiero a 500, 1.000, 1.500, 2.000 dólares. Y sin embargo, tenemos otro extremo que es el extremo de las personas más millonarias en este país, las cuales sus ingresos en términos mensuales no son de miles. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Eso significa entonces que cuando nosotros queremos meter en un gráfico el concepto población que recibe salario más bajo y población que recibe los ingresos más altos, nos damos cuenta de que no hay forma de colocar en medio, al menos como concepto de clase media, a ningún sector. Hay una diferencia obviamente abismal entre ganar, qué sé yo, 40 millones de dólares mensuales en este país a ganar 200 o a ganar 1.000 dólares. Quizás el salario idóneo, aún hablando así en números, un aproximado de 500 dólares para poder cubrir las necesidades más básicas, ¿verdad? Es lamentable, por ejemplo, escuchar a compañeras y compañeros de que o desayunan o almuerzan, porque no pueden hacerlo dos tiempos, porque no les alcanza. Ellos tienen actualmente un salario de 195 dólares, ¿verdad? Y muchas, por ejemplo, muchas compañeras son jefas de hogar. Eso implica dos o tres niños que alimentar. 400, digo yo. Unos 600, 500 aproximadamente. Un salario mínimo sería adecuado incrementarlo por lo menos a unos 600 dólares o 500 dólares. Un salario mínimo es unos 650 a mi punto de vista. Casi siempre en los medios de comunicación, cuando se habla de los empresarios salvadoreños, se habla de modelos económicos exitosos, se habla del emprendedurismo de los empresarios salvadoreños, se habla de los ingresos sustanciales que obtienen los empresarios salvadoreños. Sin embargo, cuando se somete a discusión la posibilidad o la sola posibilidad de subir en centavos el salario mínimo, los primeros que se oponen son los empresarios y la amenaza que usan siempre es la amenaza del fantasma del desempleo. Entonces, ahí hay una explicación, si queremos matemática, de por qué los ingresos de los millonarios son tan grandes, si están basados precisamente en el pago de un salario mínimo realmente bajo. Cuando el capital se acumula en base a ganancias que a su vez ha obtenido con lo que se llama la explotación de los trabajadores, cuando no les ha pagado su productividad, cuando el salario ha sido inferior a la productividad, entonces encontramos que es una injusticia y que eso no es correcto. ¿Por qué tiene que ver más el factor empresa que el factor humano? Nosotros hicimos debates tan fuertes que nos apoyamos incluso en esta resolución de la Sala de lo Constitucional de 2006, en la que establece, entre sus considerandos para resolver, dice la Sala, por la formulación, dice, después de que vienen los principales criterios para fijar el salario mínimo, de acuerdo con la disposición estudiada deben ser el costo de la vida, que es el precio de los alimentos, vivienda, vestuario, etc. Dos, el índole de la labor comercial, textil, agrícola, etc. Los diferentes sistemas de remuneración por unidad de tiempo, por obra, a destajo, y cuatro, las distintas zonas de producción, urbana y rural. Entonces, nosotros consideramos que la acumulación por el hecho de las ganancias es algo que en el sistema capitalista es muy injusto, porque eso depende de la pobreza de otros. Alrededor del 60% de la población salvadoreña que tiene un trabajo formal obtiene un salario mínimo. Sus necesidades las complementa de remesas familiares. Note usted esta comparación. Un obrero tendría que trabajar 45 mil años para obtener lo que un millonario obtiene en este país en tan solo un par de meses. En El Salvador existen 150 millonarios, según el reporte mundial de Ultramillonario 2013. Campo se ve en el tema del salario mínimo en El Salvador. El salario mínimo mensual en El Salvador es de 233 dólares con 10 centavos al mes, es decir, unos 7 dólares diarios para los empleados del sector comercio, servicios e industria. El sector maquila recibe un salario de 195 dólares mensuales. Los trabajadores del campo apenas es 109 dólares con 20 centavos, es decir, unos 3 dólares con 64 centavos diarios. A nivel centroamericano, El Salvador tiene uno de los salarios mínimos más bajos. A partir del 1 de julio del 2013, el gobierno se ha propuesto incrementar el salario gradualmente en tres etapas. La primera se hizo efectiva el 1 de julio de este año, la segunda se hará el 1 de enero de 2014 y la tercera el 1 de enero de 2015. Se pasará de ganar 7 dólares con 47 centavos a 8 dólares con 39 centavos. Ese incremento de menos de un dólar diario que se tiene previsto hacer efectivo en su totalidad para el 2015, evidentemente no cubre las necesidades mínimas de una familia de cuatro integrantes. Los datos más conservadores de las fuentes gubernamentales señalan que solo la canasta básica ronda los 6 dólares diarios, sin incluir el pago de servicios, educación, salud, vivienda ni mucho menos recreación, como parte de la salud integral de los seres humanos. Mucho más lejos de esta realidad de la mayoría de la población salvadoreña, el reporte mundial de los ultraricos señaló este año la concentración de la riqueza en Centroamérica y 965 personas, de las cuales 145 son salvadoreños. Un estudio del PNUD revela que el 20% más pobre de la población salvadoreña obtiene únicamente el 4.2% de los ingresos totales que se generan en este país, mientras que este 20% más rico recibe el 52% de tales ingresos. La brecha entre pobres y ricos es sumamente abismal, derivando en problemas sociales serios. Se necesita iniciar un proceso de reversión de la dinámica actual y ajustar el salario a los tiempos actuales sin encarecer los precios de la canasta básica ni de los servicios. Se necesita desconcentrar la riqueza que todos y todas generamos en este país. Hacia la libertad por la cultura. Salario mínimo. Una injusticia social para los salvadoreños. Si se repartiera equitativamente las riquezas generadas por el trabajo de la población, se disminuiría la pobreza en El Salvador significativamente. Mejor salario, más empleo, menos pobreza. Representantes del programa de becas Europa-Latinamérica, EURICA, presentaron en la UES el programa de becas EURICA y las formas de aplicación para estudiantes, docentes y trabajadores del Alma Mater que deseen realizar una pasantía o especializarse en Europa. El programa de 192 becas de estudio EURICA es para estudiar diferentes carreras en países como Holanda, Estonia, Polonia, Italia, España, República Checa y Rumanía. Autoridades de la Universidad de El Salvador presentaron el Plan Estratégico 2013-2023 que define las principales líneas de acción de esta casa de estudio para los próximos 10 años. El Plan Estratégico fue elaborado en diversos talleres con la participación de todos los sectores que conforman la Corporación Universitaria de estudiantes, profesores, jefes de departamentos, profesionales no docentes y asociaciones de profesionales. Las proyecciones establecidas en el Plan Estratégico sitúan las necesidades reales de la universidad para el 2014 en más de 118 millones de dólares y para el 2015 de más de 137 millones. El Plan Estratégico de la UES 2013-2023 también será presentado a la Asamblea Legislativa, Ministerio de Educación, Hacienda, Relaciones Exteriores y Organismos de Cooperación, a fin de que conozcan las necesidades de la institución. Desde su fundación, la UES ha formado a la mayoría de científicos, políticos e intelectuales del país. Pese al limitado presupuesto que el Estado le otorga, la universidad no se detiene. El presupuesto de la Universidad de Salvador está desfinanciado. Está desfinanciado en 8.7 millones en salarios y en 832 mil dólares en la parte de funcionamiento, lo que hace cerca de 9.5 millones de dólares, que es lo que estamos solicitando al Estado como un ajuste presupuestario para poder enfrentar la difícil situación de pago de salarios de su personal, tanto docente como administrativo. La Universidad de Salvador sigue siendo la institución de educación superior con mayor desventaja en el área centroamericana, con una participación alrededor del 1.7% de lo que es el presupuesto nacional de la nación, siendo el Salvador el país en último lugar en Centroamérica con una asignación de esta categoría. A partir de que, como decimos, es una institución pública y que la demanda de estudiantes de escasos recursos es alta y por lo tanto el presupuesto que se le asigna a la universidad destinado para salarios de su personal escasamente contribuye para que podamos tener las condiciones favorables y poder absorber a la mayor cantidad de estudiantes provenientes de los diferentes departamentos del país que en su mayoría no tienen la posibilidad de pagar una universidad privada. En las actividades académicas que dan vida a este Centro Superior de Estudios, se desarrolla la agenda de trabajo a nivel de instituciones públicas, privadas, embajadas y centros culturales del país. Alimentación, vestuario, educación, salud y recreación son necesidades primordiales que deben proveerse con diligencia y tener una mejor calidad de vida en el país es un derecho de todos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Campus TV, ahora más cerca de usted. Hacia la libertad por la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!